me encanta hacer turismo sobre todo si venimos a una ciudad tan chula como barcelona y lo hacemos a los mandos de un scooter desarrollado para tal fin se trata del sim joy red 300 un scooter con alma de gran turismo pero con una peculiaridad ese suelo plano que le da muchísima practicidad como os digo estamos en la provincia de barcelona llevamos rodando con él toda la mañana y hemos podido sacar ya unas conclusiones bastante interesantes quédate conmigo y te lo cuento a continuación sim ya tuvo en su catálogo distintas versiones del joy ride aunque con motores de menos cilindrada y ruedas de menor diámetro lo único que se conserva de aquellas versiones es el nombre pues el joy red 300 es un modelo de nueva creación que aprovecha eso sí el motor del cruising alfa 300 se trata de un motor monocilíndrico de 278 centímetros cúbicos cuatro válvulas y refrigerado por líquido su potencia se eleva por encima de los 25 caballos 8000 revoluciones por minuto pero no os voy a liar con los datos oficiales los podéis consultar todos en nuestra ficha técnica aunque sí que merece la pena destacar algunos detalles como el empleo de una pinza de freno delantera de cuatro pistones y anclaje radial o el doble amortiguado trasero regulable en precarga en cinco posiciones sí que me quiero detener un poco más para hablar del equipamiento y de lo que proyecta este joy red 300 cuando te acercas a él para empezar se trata de un scooter de tamaño contenido dotado de un asiento muy cómodo eso sí la distancia entre el asiento y la plataforma plana es algo corta y los pilotos altos los de más de 180 de altura puede que se encuentren un poco encogidos en cuanto al resto de componentes decir que los botones de las piñas ofrecen un buen tacto los plásticos parecen de calidad aunque no me ha gustado el ajuste de los espejos son demasiado fáciles de mover al mínimo contacto al menos ofrecen una buena visión trasera tampoco me convence demasiado el tacto de los frenos son muy duros y sin posibilidad de regulación la instrumentación es vistosa digital a color pero sin grandes alardes en cuanto a información todo bueno muy concreto pero echado en falta pues a lo mejor en la temperatura ambiente o por qué no un ordenador a bordo pero bueno en lo bueno es que se lee muy bien y da lo mismo como le incida la luz que siempre ofrece una correcta visión para dar vida a esa instrumentación el joy red 300 cuenta con un botón tipo ruleta que se activa mediante la llave de proximidad un elemento siempre interesante para un vehículo urbano esta ruleta además del contacto habilita la apertura de la tapa que protege el tapón de gasolina y el cierre del asiento y bueno aprovecho para hablar de ese hueco bajo el sillín el cual permite custodiar un casco integral y pues acompañado de una mochila de gran tamaño pero lo que no cabe es un segundo casco porque aunque la superficie es amplia no tiene demasiado fondo al menos disponemos de una guantera delantera eso sí sin cerradura pero con muy buena capacidad y una toma usb qc 2.0 indicar igualmente que la pantalla para brisas es regulable en altura con herramientas eso sí y que toda la iluminación es con tecnología led como veis es un scooter que además se baja muy bien de su caballete y que además permite llegar muy bien al suelo ya sabéis por otros vídeos yo mido 1.65 y apoyo prácticamente los dos pies por completo luego además esta plataforma plana nos ayuda a salir de él y volverlo a subir al caballete apenas requiere ningún tipo de esfuerzo tras este primer examen llega el momento de arrancar y poner a prueba este scooter en una ruta preparada con mimo por parte de los responsables de sim de momento no tenemos lluvia pero habrá que andar con cuidado porque en algunas zonas el asfalto si está algo húmedo de la lluvia caída anteriormente lo primero que notamos es que tenemos un motor que empuja muy bien desde parado arrancando con decisión sin necesidad de estrujar el mando del gas al máximo ese momento de aceleración máxima no implica la aparición de vibraciones y mientras que el sonido se mantiene igualmente contenido no tiene control de tracción pero incluso con asfalto con menos adherencia pues no he sido capaz de hacer derrapa su rueda trasera al salir de los semáforos se le nota ligero con lo que maniobra entre los coches resulta muy sencillo además de que también es estrecho y ágil otro apartado destacar es el del confort especialmente por el ajuste blando de las suspensiones los amortiguadores traseros que son regulables se tragan todos los baches sin que la espalda sufra en absoluto con la horquilla igual cuando te subes da la sensación de que va a ser demasiado blanda pero en marcha se agradece muchísimo este ajuste pensé que esto iba a ser un inconveniente al salir a carretera pero lo cierto es que cuando se circula a mayor velocidad el joy rate se mantiene firme en las curvas apurando las frenadas y entrando con decisión el scooter te da mucha sensación de seguridad no parece que estés apurando los límites en ningún momento ni siquiera a rozar su caballete en las curvas más cerradas tampoco adolece de la falta de rigidez que se le supone a veces a los escudos de plataforma plana y eso que en algún momento de la ruta hemos intentado buscar en las cosquillas es importante en este sentido tener en cuenta la guerra de sus neumáticos maxis que pudimos también ponerlo a prueba y no sé si al límite pero lo cierto es que nos ha permitido realizar unas inclinadas bastante notables no me convenció tanto el tacto de la frenada ya lo comentaba al inicio es un tacto duro y obliga a apretar con decisión a la hora de lograr una mayor efectividad es una pena porque tiene mucha potencia de mordida de hecho es difícil ver en este segmento una pinza delantera de este calibre el trasero es también muy efectivo y además el ABS está muy bien configurado y sólo entra cuando realmente es imprescindible lo que no ofrece duda alguna es el rendimiento de su motor al salir a carreteras rápidas o autopistas el joy rate alcanza los 140 kilómetros fuera de marcador y le resulta sencillo mantenerse en velocidades legales en cualquier tipo de vía incluso afrontando arrepechos o adelantando otros vehículos en carreteras de doble sentido a la hora de circular a mayor velocidad sí que se nota el viento en el casco por lo que yo aconsejaría una pantalla más alta para aquellos que vayáis a dar un uso más amplio que el de ciudad a este scooter como habéis visto Sien ha planteado un scooter para el día a día tanto para diario para ir a trabajar como para disfrutar de él los fines de semana haciendo pues unas salidas por carretera porque el motor responde pues con bastante facilidad y además con un buen empuje tiene una buena velocidad punta cuando salimos a vías más rápidas además se mantiene en ese medio régimen también en carretera bien apoya muy bien es muy cómoda esas suspensiones dan un confort extra que se agradece cuando llevamos mucho tiempo montado de seguido y en definitiva tenemos un scooter además a un precio yo creo que muy ajustado y es que son 4.999 euros no llega a esos 5.000 y creo que con el equipamiento que nos están dando y ese funcionamiento creo que estamos ante un scooter que puede hacer mucho daño en este segmento del a2 así que nada espero que os haya gustado el vídeo si es así pues nos vemos aquí en este canal de moto ficha ya sabéis suscribiros para que lleguen las notificaciones nada aquí estamos hasta luego amigos ¡Gracias!